...tagedia, nos estamos refiriendo a este accidente, a esta fatalidad. En este viaje de egresados volcó un micro en la Ruta 2, en Lezama, hay dos niñas muertas. Fue este jueves a la altura del kilómetro 141, las víctimas fatales tenían 11 y 12 años. Pertenecían a la escuela primaria número 41 y se dirigían a San Clemente del Tuyú en un viaje de fin de curso. Claro, eran 43 niños y adultos quienes circulaban a bordo de este colectivo, que tenían como destino, como decías, San Clemente del Tuyú para visitar Mundo Marino. No se sabe qué puede haber ocurrido. Sí, el chofer dijo, se me fue, moró la banquina. Un conductor que venía detrás del colectivo, muy cerca, realmente no se explica lo que ocurrió. Lo cierto es que aparentemente el vehículo mordió la banquina y esto desencadenó en una maniobra que termina con el vuelco de este colectivo que estamos viendo en imagen y el resultado lamentable. La curva no es una curva cerrada, es una curva bastante amplia, pero bueno, se está trabajando, tratando de determinar cuál puede haber sido la causa que provocó entonces el vuelco de este vehículo. Vamos a ampliar, vamos con más detalles dentro de estanques.